Amigo conductor, ¿sientes que trabajas solo para el combustible y quieres precios económicos? No busques más y encuentras los mejores precios en Grifo María Rosa. Grifo María Rosa. Les ofrece combustible de calidad, gasol de 84 y 90 octanos, el petróleo rendidor a los precios más bajos del mercado, aceites y lubricantes de todas las marcas. Los atiende todos los días en el Distrito de Comandante Noel, Sector Barrio Piura, Manzana y Gelote 2, Asentamiento Humano Miguel Grau, celular 996-03-8102, 980-1149-46, Casma. Grifo María Rosa. Los espera.